El tercero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, anunció que el gobierno mantendrá una campaña permanente de visibilización de los derechos de la mujer en el país a través de su estructura de comunicación. Precisamente Rodríguez Marchena se reunió con los directores de la Dirección General de Comunicación de la República Dominicana este lunes y acordaron la campaña.